Hola amigos de YouTube, hoy venido a presentarles un nuevo video para acá No, 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 vamos a hacer la segunda parte de nuestro video antiguo Amigos, nos falta el juego Pues hoy yo no voy a poder jugar Debido a que tuve un pequeño accidente en la rodilla Bueno, casi me mato en la cita Pero entonces va a entrar mi camarógrafo Nicolás Y pues van a jugar ellos Como lo pueden ver, Julián estaba tapando Y si usted está tapando Ella va a quedar tapando Entonces como Nicolás va a ser el que va a jugar con la Juventus Entonces pues yo soy el que voy a grabar Bueno, entonces amigos nos vamos para la cancha, por favor Vamos 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 Allá está mi maleta, bien famosa Vean, como lo pueden ver, allá está la cancha O sea, la mejoramos Le presento a Firula y Mino Ay amigos Yo tengo heridas en las manos Vean, vean Vean, vean Vean, vean, vean Bueno, entonces amigos Voy a iniciar Les presento a la hermana Sebastián Bueno, amigos Chietos Va a tapen Yo hago tres goles Y por qué, güey, puta Usted le bate una tapa Uy, papi Usted le bate una tapa Por favor Me colabora sentándose Hola, grabo No, no, no Bueno, amigos Voy a esperar Y voy a mirar donde puedo grabar Voy a grabar hoy desde aquí Bueno, amigos Va a sacar ¿Quién es usted? Usted estaba jugando Con Entonces estaba tapando con Keylor No, es esto Saca Keylor La llevan La llevan La llevan La llevan La llevan Y que bien atajada O está Nico Eh amigos Yo tengo un nuevo sorteo Bueno, sorteo no Una Un nuevo juego Que si Nicola llega a ser campeón De esta Como le iba a hacer yo A él solo le faltan Tres goles por hacer Si él llega a ser campeón Por favor Todo el que vea este video Dele like Y suscríbase Bueno Ya se va Y se enreda con el balón Va Nicola No, el rebote no vale Y suscríbase Y suscríbase Un momento ¿Ven? No, no, no ¡Vamos, Nico! ¡No mames! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Den like! ¡Y suscríbanse! ¡Para el gol! Bueno amigos, parece que voy ganando, voy ganando mi equipo, pues hicimos un cambio debido a que yo tuve ese accidente en la bicicleta. Casi me mato, un poquito y más, me empleo, pero pues ahí tengo mi jugador de estrella, que me está reemplazando en este momento. Quiero jugar, quiero tapar, pero no puedo. Sacableán. Perdón, perdón. Amaga Nicolás, excelente. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Solo me falta un gol! ¡Y gano! ¡Gol! 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 portero por poco más y se come el balón me tengo ganas de jugar no mames uy que estuvo buena nicolás y viene uy qué lindo ama que viene gol 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 bueno amigos ya como este vídeo fue corto solo seis minutos debido a que pues creo que se hacía está un poco enfermo no sé y pues ya no sé qué le está pasando etapa bien bueno amigos hasta aquí fue el vídeo de hoy denle like suscríbanse por ganar la final bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo de la existencia chau